siempre serán bien recibidos. Vamos a continuar con la información y para ello vamos a romper las fronteras. La renuncia y encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina generó un cambio en la cultura de nuestro país. Así lo aseguró la fiscal del Ministerio Público, Tel Maldana, durante una visita en Estados Unidos. La fiscal general y jefa del Ministerio Público asegura que su trabajo ha sido siempre en el marco de lo que permiten las leyes guatemaltecas. Esa efectividad ha provocado que Tel Maldana sea hoy un personaje mediático, incluso a nivel internacional. Recientemente visitó el Centro Wilson en Washington, Estados Unidos. Allí compartió con invitados especiales los detalles de la lucha contra la corrupción e impunidad y resaltó cómo en Guatemala el conformismo mantenía dormida a la sociedad guatemalteca. Ya no decíamos que robe poquito, sino que robe no importa cuánto, pero que haga obra. Esa cultura, a partir de abril de este año, ya no es la misma, porque ahora lo que escuchamos en Guatemala es cero tolerancia a la corrupción. Los resultados de la Fiscalía guatemalteca, según Aldana, derivan en gran medida del apoyo que representa la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el gobierno de Estados Unidos. De esa manera se han logrado desbaratar estructuras dedicadas a la defraudación y corrupción en distintas esferas. El apoyo del gobierno de los Estados Unidos hacia el Ministerio Público y al sector justicia nos ha permitido entonces crear, diseñar programas importantes para el fortalecimiento institucional y para el avance en la lucha contra la corrupción. Para nadie es un secreto que parte de la efectividad de las investigaciones del Ministerio Público derivan del uso de la tecnología y específicamente la intercepción de llamadas telefónicas. Los medios de comunicación que acudieron a escuchar a la Fiscal General la cuestionaron acerca de que ese tipo de medidas no garantiza la privacidad de la sociedad guatemalteca. Y esta fue su respuesta. El juez llega a supervisar que la escucha se esté realizando conforme la normativa legal. Posteriormente estas escuchas se ponen a disposición del órgano jurisdiccional y en audiencia se reproducen.